No, no es que extrañe tanto el ser del sol de tu mirada, ni es que me falte el tierno roce de tu piel, sencillamente es que me canso de hacer nada, y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer, y no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación, sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental No, no es que extrañe el tierno dulce de tus besos, y hasta disfruto la amargura que hay en mi, en el asfalto no florecen los cerezos, hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que estoy así, y no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación, sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental 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 Gracias por ver el video.